¿Qué es la CROC? Bueno, esto nos permite ser una organización de más utilidad, de más servicio, de más atención. ¿Pero cómo le hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos estos cambios? Pues porque sabemos que en su momento a lo mejor hay organizaciones, hubo organizaciones que tenían un desprestigio de no atención al trabajador, de no cuidado, de no respeto. Y bueno, pues esto nos ha permitido cambiar la organización para ayudarle más al trabajador. Y bueno, antes nuestros consejos nacionales eran de hacer un acto protocolario estatutario donde se presentaban y hacíamos presencia los estados para decir que habíamos participado en un consejo. Pero no era un consejo nutrido en formación de ideología. Y bueno, pues ahora vamos en este próximo Consejo Nacional de la CROC. Vamos 80 trabajadores y líderes de la CROC del Estado de Colima al Centro de Convenciones Internacional de Toluca, donde por cierto también llegó Obama, pero ahora también va a llegar la CROC a este Centro Internacional de Negocios. Bueno, vamos a tocar temas importantes que queremos que ustedes sepan. Temas de interés nacional, temas de interés para los trabajadores y bueno, pues para el Estado también. Vamos a, tenemos varios temas importantes como nosotros estamos generando, a lo mejor era difícil tocar este tema de por qué la CROC está siendo incubadora de la CROC, y por qué la CROC está siendo incubadora de negocios, por qué le entramos a los pymes. Primero porque en nuestras empresas es cierto que tenemos gente estable, gente que le decimos nosotros estamos formalmente trabajando porque contamos con la seguridad social, las prestaciones sociales y constitucionales que nos dan la ley federal de trabajo y la constitución, como es el seguro social, las prestaciones del Infonaví, el AFORE, las pensiones y subordinaciones para nuestra gente. Pero bueno, el gobierno, junto con la CROC, este gobierno de México Peña Nieto, están queriendo generar más empleos, que los mexicanos sean los emprendedores, que creemos empleo para los mexicanos, y bueno, pues a lo mejor hay empresarios que ya no pueden crecer, entonces nosotros tenemos que ayudarle al gobierno, tenemos que decirle a los hijos de los trabajadores que hay una manera de cómo sean emprendedores, que hay recursos, que hay manera de que ellos sean también pequeños empresarios, creo que aparte tenemos que tener misión de que tenemos que ser trabajadores, pero también podemos ser empresarios, si es que nos los proponemos y queremos cambiar a nuestro país. Y bueno, llevamos un grupo nutrido de delegados y croquistas que van a aprender cómo son las pibes, cómo se bajan recursos, y bueno, pues eso lo dan los funcionarios de CEDESOL y de la Secretaría del Trabajo y vamos a estas conferencias que para nosotros sabemos que les va a ayudar a nuestra gente, les va a servir y bueno, pues queremos que en Colima haya muchos emprendedores, haya pequeños empresarios y que nosotros les vamos a orientar, les vamos a ayudar para que puedan tener acceso, porque bueno, pues queremos que haya más empleo en Manzanillo, buenos empleos, pero si ya no hay más y hay desempleo, pues hay que ayudarles a que se hagan emprendedores. Ese es un tema que para nosotros es importante, pero bueno, pues tenemos conferencias en este centro de convenciones como el Sistema de Oro para el Retiro, las Comisiones Minusvalía y Ponto de Retiro al Final de la Vida Laboral. Esas conferencias nos dan la CONSAN. Van los principales directores y presidentes de estos órganos legisladores. Y luego el tema de la productividad en México, la Comisión Nacional de Productividad y la democratización de la productividad y la contratación colectiva. Este es tema importante porque México estábamos en el rango número 46 de productividad o de productividad, estábamos muy retirados. Y bueno, pues ahora las organizaciones, si queremos cambiar a México, si queremos ser más productivos, si queremos cuidar nuestras fuentes de empleo, donde viven nuestras familias, nuestros hijos, tenemos que ver de diferente mente nuestra fuente de trabajo y ser más productivos. Y productivos no quiere decir que van a trabajar más. Productivos significa que vamos a hacer bien las cosas desde un inicio. Porque a lo mejor, si nos oyen hablar nosotros de productividad como líderes sindicales, algunos dirán es que vamos a trabajar como esclavos, o vamos a trabajar más horas, o vamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Lo único que queremos y estamos haciendo es que nuestra gente haga bien desde la primera vez, no que se vuelva a repetir. Y una manera es de que ellos aprendan, es llevándoles conferencias, información, de cómo podemos ser más productivos desde que amanecemos de nuestra casa hasta nuestra fuente de trabajo por nuestras familias y cuando regresamos a descansar. Esa es la filosofía de la croque que estamos trabajando, de cómo mejorar nuestras condiciones de vida desde nuestra casa, nuestra fuente de trabajo para ser productivos. Y bueno, pues con las conferencias que estamos llevando y trayendo, yo creo que eso vamos a hacer que cambie la mentalidad de nuestra gente croquista y de nuestra gente agremiada. Y bueno, pues hay otro tema, otra conferencia que se llama la Estrategia Digital Nacional y la responsabilidad de la sociedad y sus organizaciones. Entonces, esta coordinación de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República, bueno, pues tenemos que ver. Yo la verdad no he impulsionado en esto, pero bueno, pues ahora vamos a ir a estas conferencias, pero sí quiero decirles que ahora con las redes sociales, con el Internet, las organizaciones sindicales tenemos que ser más transparentes de demostrar que los líderes sindicales trabajan permanentemente y lo más delicado es lo de la transparencia de las cuotas sindicales. Para nosotros es importante, si en un momento criticaban a las organizaciones sindicales de que cómo entraban las cuotas sindicales, en qué se gastaban o cómo lo invertían, yo creo que es, lo contemplan los estatutos, ahora con la reforma a la ley, con la reforma a la ley que se hizo esta última vez, bueno, pues las organizaciones sindicales ya entramos en la reforma a la ley federal de trabajo, en la ley de la información que los trabajadores ya nos pueden decir en cuánto entró y cuánto se gastó, eso también ya se tiene que traer. Y también lo de la ley antilavado, entramos en esas tres leyes que para nosotros es mejor. Yo creo que si antes nos criticaban mucho en el tema de la transparencia sindical, pues tenemos que demostrar que somos transparentes y que las organizaciones sindicales usan las cuotas sindicales para el mantenimiento de sus oficinas, para la operación y para la ejecución de programas que tengamos implementados. Y bueno, pues la digitalización yo creo que es parte para que nosotros estemos más transparentes y podamos darle más información a los trabajadores, que sepan qué hacen sus líderes sindicales día con día, dónde andan, qué están promoviendo, pero también qué están gestionando. Eso, nosotros ya entramos y bueno, pues si podemos participar con el gobierno federal en este tema de la digitalización nacional, pues le vamos a entrar. Y luego está la reunión nacional de la Federación Nacional Juvenil del Acro, bueno, pues ellos, los jóvenes, hay muchos jóvenes que a lo mejor activamente no están trabajando sindicalmente, pero bueno, pues nosotros los vamos a sumar, estamos sumando a muchos trabajadores, tenemos representantes de los jóvenes y estos jóvenes nos van a ayudar a que disfrutan qué es la importancia de tener o no tener un sindicato, ¿no? ¿Qué beneficios tiene o no tiene la sindicalización? Y lo queremos hacer porque, bueno, pues desde jóvenes muchos les han dicho que es mala las organizaciones sindicales. Bueno, pues nosotros con la difusión y los programas que tenemos y los jóvenes que estén participando activamente en la vida sindical, pues van a saber que la verdadera realidad de las organizaciones sindicales es lo que queremos con estas conferencias que van los jóvenes. Y bueno, tenemos la Unión Nacional de Mujeres también que van a participar, la Reunión Nacional de la Federación Nacional de las Organizaciones de Trabajadores No Asalariados y el impulso, este es el tema que también para nosotros es importante y que lo estamos promoviendo, el impulso a emprendedores, incubadora de negocios, CROC y los programas federales, que ahí entra una licenciada que es Odette Murillo Vázquez, que es la que ayuda a bajar los programas de Cedesol para los emprendedores. Y bueno, pues este es temas que vamos a tocar, temas que van a ver nuestros líderes sindicales y delegados y que bueno, pues queríamos informarles de que la CROC, bueno, siempre está en un momento, que la CROC siempre está activa viendo qué beneficios y cómo podemos ayudarle a los trabajadores. Bueno, pues esta vez pensamos llevar 120 camiones, tres camiones que son 120, no, 120 y... Entonces, es gente que bueno, pues va a escuchar estas conferencias que quiere y le interesa lo de la incubadora de negocios y otros temas que ellos se les hace interesantes. Salimos el día 19, el 19 de marzo, al centro de convenciones de Toluca, en Toluca, donde les dije que llegó Obama, pero ahora también va a llegar la CROC. Este, y bueno, pues hay gente que va a las conferencias para traer información y nos va a ayudar a difundir aquí en el estado de estas conferencias y en qué nos puede servir a los trabajadores. Sí, sí hay interés, pero no saben, no saben cómo muchos. Este, hay mucha gente que tiene interés de bajar recursos, que quiere poner sus negocios, negocios que sean viables, que sean a largo plazo, que no generen un solo empleo, que genere varios empleos. Este, por decirlo, en Manzanillo, en Colima, los uniformes de todos los hoteles, la mantenería, las servilletas, todo es de México, Guadalajara. Ahora, cuando tenemos o podemos hacer, este, los uniformes aquí en Colima, todo lo podemos hacer aquí, pero, pero no nos hemos organizado. Y hay recursos, que esos recursos a veces no se aprovechan, no se bajan, y este, y no estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Tenemos el caso también del café, a lo mejor tengo el buen café, pero no lo estamos vendiendo en la industria hotelería y gastronómica de aquí. Eso también tenemos que hacer. También va incluido para los que ya tienen un negocio y que quieren crecer. Mira, este, hay, hay, este, eh, ¿cómo se llama?, pymes que tienen que ser viables, pero que sean a largo plazo. Este, por decirlo, si proponen poner, que les puedes tener un pautaxi, eso no se lo van a hacer, porque eso no es generar una empresa. Lo que quiere el gobierno, lo que buscamos en la Acro, que es que sean emprendedores de pequeños negocios, pero que puedan ser viables a crecer. Y mucho dinero es a fondo perdido. ¿Por qué? Pues porque el gobierno quiere que haya la actividad económica en generar empleos. Bueno, este, nosotros tenemos una comisión en el, en el, en el, en el, en el Comité Ejecutivo Nacional de la Acro, junto con nuestro líder nacional, el senador Isaias González Cuevas, donde él es el vínculo para abrir las puertas con las Secretarías de Desarrollo Social para poder bajar recursos en ese tema. Ahorita tenemos, estamos, bajamos temas de recursos para la capacitación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este, hay un promedio de 8 millones de pesos de, de, de que se bajó de recursos para que los meseros, este, croquistas, puedan tener un certificado que cuesta 1.500 pesos y que ahora con ese recurso que bajamos, este, no le cuesta ni al trabajador y no le cuesta ni al empresario. Pero sí, la certificación tiene validez oficial con normas, este, con normas internacionales y que tiene validez en todo el país. Y bueno, pues, este, el conocer es el que la, 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 nos, nos certifica, nos da la certificación de que son, son, este, meseros certificados. Representa para el mesero que va a ganar más, tenemos, nuestra gente ya está profesionalizada porque tenía muchos años de antigüedad, bueno, muchos años de, de preparación, de trabajo empírico, pero bueno, cuando vienen los certificadores, evaluadores, este, del Comité Ejecutivo Nacional, nos permite, este, actualizarlos y que ellos puedan, con ese certificado puedan ir a hoteles y restaurantes de otros niveles, de 5 estrellas y de 5 tenedores. ¿Ese? No, la verdad no, este, este es un tema, es muy extenso lo de la industria hotelera y gastronómica, porque, bueno, en ese, en eso también entra el, este, el, cantar los vinos también, los ingredientes que llevan los, los alimentos, y es muy extenso lo gastronómico y hoteleros, y, y, y es delicado también, ¿no? Entonces, este, últimamente, bueno, pues es más higiénico que otras veces, porque antes no era tan higiénico como ahora, este, afortunadamente tenemos hoteles ahorita con distintivo H, que es lo más, este, higiénico que puede existir en la industria hotelera y gastronómica y que antes, este, no éramos tan cuidadosos de lavarnos las manos, de usar cofia, de usar, este, tapabotas, ahora sí lo tenemos que hacer, y, bueno, pues, este, eso nos ha permitido que nuestra gente se profesionalice más. Si antes no cuidábamos la ecología, ahora sí lo tenemos que cuidar, porque las empresas ya están entrando en la certificación de Global Green, de empresas sustentables ecológicas. Entonces, ahora tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos. Bueno, miren, hace dos años certificamos a 250 meseros. Ahora vamos a certificar lo doble, pero aparte de lo doble, vamos, cuando terminemos, vamos a empezar a certificar camaristas, estuas, camaristas y estuas. Entonces, porque, bueno, a lo mejor se ve fácil decir, no, pues, es fácil, este, trapear y, y, este, ¿cómo se llama?, y tender las camas, ¿no?, pero, este, el tema de la higiene en los hoteles, los químicos que se usan para los baños, para los cuartos, es otra cosa. Entonces, sí tenemos que certificar a esos compañeros. Y, bueno, en las costas, este, es más, más profunda la limpieza de los cuartos que en los hoteles de la ciudad, por la temperatura, porque entran con arena, es muy delicado, ¿eh? Entonces, este, vamos a seguir con la certificación de estuas, de camaristas, y eso sí, yo creo que vamos a llevarnos un montón de agentes, porque son más.